¿Por qué el Mesías no apedreó a la adúltera en Juan capítulo 8? Acompáñenme a responderlo. ¿El Mesías permite el adulterio? Alrededor del relato de Juan 8, 1, 11, existen varios debates. En principio, porque personajes importantes para el cristianismo del siglo II, les pareciese que este evento donde el Mesías no apedrea a la mujer adúltera delante de los maestros de la ley, da cierto consentimiento al adulterio o no da la importancia del caso. Pero entenderemos que no es así. Y por otra parte, que este pasaje no se encuentra en algunos manuscritos presumiblemente, por la razón antes mencionada, reviste de dudas escriturales. ¿El Mesías ante la ley? El Mesías en ningún momento consiente el pecado. Él vino a vivir y enseñar una vida en obediencia, como lo dice Mateo 5, 17. Es por ello que, a la luz de la ley y de la Torah, encontramos la respuesta en Deuteronomio 22, 22 y Deuteronomio 17, 7. Si alguno es sorprendido en adulterio, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer que se acostó con el hombre también. Con dos o tres testigos morirán y la mano de ellos, de los testigos, caerá primero y después del pueblo. Así quitarás el mal de Israel. Hermano Lincoln, qué fácil que juzgar con Torah. No es como nos lo enseñan en las prédicas cristianas regulares. No trajeron al hombre. Allí está el error de procedimiento. Y no la pedrean más que los testigos primero. ¿Cómo va a pedrear a los demás? ¿Cómo va a ser el Mesías? Él dijo, bueno, el de ustedes que son testigos, hágalo primero. Ahora, es lo que podemos leer incluso también en la crítica textual. Ahora, si nos vamos nosotros a nuestra versión del Nuevo Testamento, de la versión de Nestle y Alan, número 28, podremos leer lo siguiente. Dice así, en el verso número 7. Dice, Y vean esta palabra que me gusta mucho, que la hemos escuchado muchas veces nosotros en el concepto de pecado, cuando se nos enseñaba pecado desde el pensamiento griego. Y es la palabra amartía, ¿sí? O de dónde viene esta palabra que está acá, anamártetos. Y se nos enseñó siempre que el concepto de pecado no era de 1 Juan 3, 4, ¿no? De que el pecado es tragresión de la ley de Dios. El concepto de pecado es errar al blanco. Ahora, si nosotros usásemos ese concepto ahora de forma correcta, daría la explicación completa. El concepto del cual está hablando aquí, más que de pecado en el griego, es sobre un error. Por eso no podemos vivir muchas veces entendiendo conceptos griegos solamente, sino con una perspectiva hebrea. Ahora, si yo leo nuevamente este apartado, donde dice justamente, Yo no puedo leer, y el que esté libre de pecado. Sino que lo que debería leer yo es, el que de entre ustedes no encuentre un anamártetos, un error de procedimiento, proceda con juicio y apedrea la primero. Claro, claro, si es justo, si alguno de ustedes, maestros de la ley, no encuentra un anamártetos, no encuentra un error de procedimiento, proceda. Y ahora entendemos que realmente existía un error de procedimiento. Y eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Un juicio improcedente, entonces? No solo que queda más que claro que están en grave falta de Deuteronomio 22, 22 y 17, 7, sino que además, en su afán de engañar al Mesías, obvian todo procedimiento de justicia. Juan 8, versos 1 al 2 dice, Y por la mañana, Jesús volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio, y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el adulterio. Dos puntos que les subrayé, templo y maestro, acompáñenme. ¿Un juicio improcedente? Entonces, aquí están dos razones más de este juicio improcedente. El lugar, están en el templo, y no a las puertas de la ciudad donde se juzgan. Segundo, le dicen, maestro, rabí, es decir, el Mesías no es Dayá, no es un juez de Israel, sino que debemos buscar a los jueces de aquel tiempo, y sus palabras, aunque breves, son contundentes. Si alguno no encuentra errores en este juicio, tire la primera piedra. Ahora, ¿por qué da tanto temor? Claro, porque si quieres hacer que la alma del Mesías, ¿qué te importa? Está hecha la primera piedra, pero hay consecuencias de ello. Dice así, ¿castigo por un juicio improcedente? Escrito en Deuteronomio 19 y 19 está, que el testigo falso o la persona parte de un juicio improcedente tendría una pena severa. Cuando se levante testigo falso, está escrito contra alguno, entonces los litigantes se presentarán delante de sacerdotes y jueces que hubiesen aquellos días. Dos cosas que no hay en este momento. Y los jueces inquirirán bien, juzgarán bien, y si aquel juicio resultare falso, y hubiere acusado falsamente, haréis a él como él pensó hacer su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Claro, ¿por qué no lo llevaron a los jueces? Porque los jueces le van a decir enseguida, a ver, muéstrenme al otro acusado. Ah, no, no, el otro acusado no, no. Ah, o sea que es improcedente, sí. Y tú lo viste al acusado, sí. A ver, ¿y quién es? Ah, que no puedo decir. O sea, eres un testigo falso, ¿qué querías que se hiciera con la mujer? ¿Apedrearse? Tú morirás a pedrear. Entonces respondamos de una forma breve a esta gran pregunta. ¿Por qué el Mesías no apedreó a la mujer adúltera? Número uno, estaban en el templo, no en el juzgado. El Mesías es maestro de Israel, no juez de Israel. Tercero, no están los acusados. Dos, solo uno de ellos. Y cuarto, son necesarios dos o más testigos. Y escrito está, que todos se fueron. Y el proceder del Mesías debe ser el mismo del nuestro. Cuando respondemos a aquellos detractores de la palabra de Dios que creen que porque tenemos por gracia el perdón de nuestros pecados, podemos seguir transgrediendo. Y nos dicen, ¿crees en la ley? Entonces, ¿por qué no apedreas? Y no, porque debe haber un juicio, porque debe haber jueces, tiene que haber testigos. Y que por ahora no existe este sistema. No significa que no seremos todos juzgados por la palabra de Dios cuando el día llegue. Y entonces, ¿qué debemos hacer, hermano Lincoln? Decir lo mismo que el Mesías le dijo a esta mujer. No pequen más. No transgredan más. Porque ahora la pena y el castigo estén en un punto de estar en resolución, no significa que el día no llegue.